Ecuadorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, cruz roja, organización de las naciones unidas, organización de estados americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa está con ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, prefectura de pichincha eficiencia y solidaridad, centros de servicio multimarcas del grupo Maveza, navega a la más alta velocidad con Celerity, de Punto Net, Hyundai Accent, Culinary Trainer School, Anual Sale de Michelin en Casa Vaca and a Pedialite. Aurelio José Dávila, señor Palau Duarte, la voz de oro de Ecuador, Quique Baibanco Vaquero, el popular Chico Burbuja, el señor David de Narcaza, tataranieto del criador de cerdos, nacido en Extremadura. Qué hermoso dirigirme a ustedes con un tango, como marco musical. Ahí es otra vez, Aurelio, otra vez, accediendo a una invitación que gentilmente me formularan, Gracias, Quique, la pasamos muy bien, demasiado bien, diría yo. Y en esas condiciones, yo creo y estoy convencido, como el que más que octubre ha sido un mes pródigo en reuniones, en convivencia social, Aurelio José Dávila, los compromisos, lanzamientos, cócteles de noviembre, también parece que va a ser poderoso. Ya se viene la premiere, el estreno de Dos Papás en Navidad, mi segundo largometraje, no quiero sonar pretencioso. Estoy convencido que la vida social te trae muchos problemas. Y tú sabes, Aurelio, que yo le corro, le corro a eso. En esas condiciones, el saludo al pueblo quiteño, Aurelio, pero sobre todo al pichinchano, en este primer día del décimo primer mes del año del señor. Aurelio José Dávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luis Miguel, buenos días. A Enrique, también muy buenos días. A Caica, a David, a la audiencia. Retiro mis saludos especiales y formidables para este inicio de mes. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en noviembre. Ya viene bebiembre después. Bebiembre es jodido. Bebiembre es jodido. Ahí sí, habrá que estar. Y creo que este mes se perfila con una buena cantidad de líquidos para el organismo. Empezaremos hoy día. Saca eso. Empezaremos hoy día desde las 20 horas estaremos presentes. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde inició Jaime Pérez, que ayer cumplió 60 años. Ah, de veras. Empezaremos desde... Ahí sí, alta competencia. Yo creo que es el torneo de másteres. Claro. Ahí, Quique, tú, por ejemplo, no sobrevives. No, no. Estarías fuera de lugar. A ver, música tropical. Yo no quiero ir, por favor, no me lleven. No, no te vamos a llevar. A ver, orquesta. Orquesta, banda de pueblo. Trio, todo, a ver. Música para todos los gustos. Va a haber tríos. Claro, claro. Cuartetos. Ya quiero ir. Cuartetos también. Pero tú, tú, tú no serías digno de estar en esa. Yo no soy digno de un trío. ¿Qué dices tú, Aurelio? Caiquiba y Banco. Patricio Palau tampoco. No tendrían nada que hacer ahí. La verdad, no tendrían nada que hacer. Porque Palau Duarte también es dragón. Te conversa, pero con un vasito toda la noche. Patricio no te baila, es discreto. En él prima la sensatez. Es un individuo con equilibrio emocional. Un sujeto que al primer desliz, a la primera provocación, Patricio simplemente esboza una sonrisa y se va. Él le corre a los problemas. Es un gusto, un placer tomarse una copa, Caiqui, con Patricio Palau Duarte. Debe ser. No, un lindo tipo, te digo. Pero te llega, te traga y se fue. Claro. Ese es el... O sea, Patricio pregunta al dueño de casa, le dijo, se acabó la comida, ya se acabó, ya no va a pasar ni las obras, ni el recalentado. No, entonces se va. Mientras haya una amiga de comida, Patricio Palau está presente. Se acabó la comida, Patricio Palau hace su retiro, tranquilo, a su retiro. Antes de dar saludos a los compañeros, quiero dar un saludo muy especial para Kimberly Murillo, que hoy día empieza su competencia en el Sudamericano de patinaje sobre hielo. Éxitos, Kimberly. La voz de oro de Ecuador, Patricio Palau Duarte. ¿Qué tal, mi estimado Luis Miguel Baldeón? A Aurelio Dávila Egues, Enrique Vivanco Vaquero, David Enelcázar Ramos, a los oyentes de la Radio Redonda del Ecuador, en Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, Espacio Aéreo, Mar Continental, etcétera, etcétera, Mar Territorial, en fin. Bueno, otra que tenemos, la radio que televisa a los deportes. La radio que televisa, eso decía Carlos Rodríguez Col, sí, así era. ¿Qué te parece? Precioso eslogan, claro. ¿Sí? Uno de noviembre, día de todos los santos, San Luis. ¿Hay San Enrique o no? Feliz día, abogado. San Patricio, si hay, es irlandés. ¿San Aurelio? No sé si hay. No hay, el 27 de julio. Ah, qué bien, qué bien. La Catedral de San Patricio. Eso sí, claro. Yo conocí la Catedral de San Patricio. ¿Hay San David o no? No sé. Debe haber. Claro. Sí, sí hay. Claro. ¿San David? El nombre de un rey, por supuesto. Ya, pero seguro que hay Santo David, bueno. Y también, también de David y Goliath, pues, un hombre... Bueno, muy bien. Es un mensaje bíblico, ¿no? Me preguntan si Barcelona... El David más famoso del fútbol. El David. Buen día, buen día, Kaiki. David Bravo. ¿Cómo te va, Kaiki? Buen día. David Treseguet. David Treseguet. ¿Hay algún David más famoso que David Treseguet? David Beckham. David Beckham. Más famoso. Pero es a Quique Vaquero. David, David, ya dijimos, David Bravo, Treseguet, Beckham. ¿Cuál David Bravo? No había un David Bravo. El Cholo Bravo de los ochenta, noventa, ¿verdad? El Cholito. Jugó en Barcelona, Filambanco, de los clubes que me acuerdo, sí, sí. O sea, acaso, San David el veintinueve de diciembre. Ah, magnífico. En buena hora, aquí estamos para aprender. Motivo más para ingerir en diciembre, San David. Veintinueve de diciembre. Comiembre y bebiembre, los últimos meses del año. Me preguntan acá algunos aficionados si con el ejemplo de Lanús, que llegó a estar cero a tres en la serie, o sea, perdiendo, y remontó cuatro a tres en la globalidad de los ciento ochenta minutos. Barcelona podría hoy ser un émulo en el estadio de arena Yugremio. ¿Qué dice Luis Miguel Baldión? ¿Qué dice Aurelio? ¿Qué cree Enrique? Que no vendan humo. A ver, Luis Miguel. No, estuvo bueno ya, no jodan. Ah. Ya Barcelona está eliminado. ¿Será que hay una hazaña en Porto Alegre? No, no. Barcelona le ha de ganar, pero dos cero. Llegaron tres de la mañana, hora de acá, cinco horas de Santa Cruz a Porto Alegre. ¿Pero qué fueron a pie? No, no, un avión de menor velocidad, de una autonomía reducida. Los jugadores van, no ve acá cómo nos ganó el Tucumán. De la FAE, ¿no? Ah, fue en serio. ¿Quién pagó ese flete? Barcelona va a cancelar en cuotas de lo que conocemos. Ah, perfecto. Sí. Eso es mal porque de mis impuestos. Risa, ayer le eliminaron a River, ¿no? Sí, de la risa. Cuatro a dos. Eso es lo que queríamos los cuatro que estamos acá, ¿verdad? No, yo quería que pasen. Yo soy de River. Me gusta el equipo de la banda San Luis. Solo vos querías eso, boludo. Y viniste de Granate, tu camisa es Granate. Sí, sí, con la luz. La luz es un equipo viejo. Un equipo muy interesante, grande, sí. Del sur de Buenos Aires. Un equipo querido. No había ni gente en el estadio. En el estadio Néstor Díaz Pérez. La ventaja es que uno tiene hinchada porque a mucha gente le interesa más la cantidad de hinchas que los logros. ¿Por qué no organizamos un mundial de popularidad? Yo estoy haciendo una sugerencia a los equipos de fútbol que tienen este pensamiento. Que digan sus directivos que en vez de ponerse las estrellas que han ganado los títulos, pongan fotos de los hinchas. ¿O por cada cien mil hinchas una estrella? No, no, pongan fotos de los hinchas. Porque los títulos importan un carajo. Lo que importa es cuántos hinchas tienen. Esa es la teoría. ¿Y el de los estadios? Exactamente, la teoría de los no ganadores. Esa es la teoría que han vendido ciertos medios, especialmente en Guayaquil, con todo respeto. Aurelio tiene un mérito. No, sí, sin duda. De tener seguidores, el reclutar. Y sin títulos. Adherentes, feligreses, tifosos. Doble mérito, tener seguidores sin títulos. Barcelona, Aurelio es el equipo más grande, no por lo que ha hecho en la cancha, sino por lo que ocurre con Barcelona, Aure José Dávila, fuera del estadio. Exactamente, no importa si hoy en día pierden 8-0, Aurelio. Les importa un cacahuate a ustedes, es que hay más dinta, ¿no es cierto? Aurelio, pongo la disyuntiva para los cinco aquí en la mesa. Espero que sea bien estúpida. Cerro Porteño, no, cinco, está en la otra mesa. Sí, entonces en dos mesas. En Paraguay, el equipo más popular es Cerro Porteño, el ciclón de Barrio Obrero, el azul y grana. Pero el más ganador, tres títulos de Libertadores. El decano del fútbol guaraní. Campeón mundial de clubes 79. Copa Interamericana es Olimpia. Entonces, bajo ese parámetro, y esto yo no quiero hacer polémica bizantina o innecesaria sobre el tema, o una controversia estéril. ¿Quién es el más grande en Paraguay? Comienzo por mi siniestra, por mi izquierda, Aurelio. Cerro Porteño. ¿Cerro, que es el más popular? ¿O Olimpia ganador de todo? Cerro Porteño. A ver. Para mí, sin duda alguna, sin duda alguna, Olimpia. Y por eso, yo luego tengo otra pregunta. A ver. ¿Quién más trascendente en el mundo, China o Brasil? Brasil, en el fútbol, Brasil. ¿No China tiene más hinchas? 1.200 millones de habitantes. ¿China tiene más hinchas? Brasil tiene 210 millones. Aurelio. Aurelio. En habitantes. Antes de eso, puedo mandar dos saludos porque me pide la gente, a ver, ¿dónde está? Un saludo, claro, en Gólez también, a ver. Un momento, para Juan Lascano, usted le conoce, trabaja en el Coalvisa. Claro, Juan, un saludo. Juan Lascano, un saludo. Y también para las niñas, Batia y Matilde Jacome, que también hoy día participan en el torneo en el torneo de Parque Nacional de Hielo, dice su tío, Pablo Andrés Nueva Cerril. Es que, Pablo Andrés, un saludo, ahora sí continuemos de abogado. La pregunta para Luis Miguel y su respuesta. Honorable Baldión. ¿Cuál era la pregunta? Olimpio Cerro. ¿Paraguay Cerro el más popular o Olimpio el de mayor cantidad de éxitos y lauros obtenidos? Seis Cerro Cerro. Los profetas, los profetas ya se manifestaron al respecto y quedaron que a las instituciones las conoceréis por la cantidad de hinchas. No de títulos. Barcelona Aurelio es el más grande, tiene cada vez más hinchas. Claro, qué importa, por eso es increíble. Señor Ceballos, sé que está molesto conmigo por mis comentarios en redes sociales. Quita las estrellas de la camiseta, quita. Y ponga fotos de hinchas y ponga cuatro millones de hinchas. Vean cuántos hinchas tenemos, vean. El 70% del país dice que es Barcelona. No, para mí es 42 a 45 nomás. Juntos Deportivos. Hola. Palau. Acá está Palau. Hola, buen día. Oiga, Palau. Dígame, buen día, ¿cómo va? ¿Cuántos dichas del Emelega hay aquí en Quito? En Quito son pocos, somos, diga. No van, a ver. Solo eso era, señor Palau. No van más allá de 1.500, 1.800. Y en finales, yo he visto, año 88 con Deportivo Quito, repitieron la disputa del título en el 2011. Entonces, 6.000 es lo que Máximo ha puesto Emelega en el Atahualpa. O estoy errado, Aurelio. 6.000, no ha puesto más. Máximo. Barcelona, yo he visto hasta 30.000. En un Católica Barcelona del 14 de mayo del 2014. ¿Quién? ¿Cuenca? No, menos 3.000. Quito, Cuenca. 3.000. Todas en el norte, no occidental. Aló. ¿Cómo sabían? Aló, sí, buenos días. Buenos días. Mucho gusto, saludos a todos del panel. Una pregunta, el superdirector, ¿de qué equipo fue hinca o es hinca? Del Deportivo Quito. Sí, correcto. Sí, del Deportivo Quito. Sí, del Deportivo Quito, pero ya no es porque el Quito ya no hay. Pero, ¿y hace qué tiempo dejaría ser hinca del Deportivo Quito? Diez años, por lo menos. Pero sí fue hinca. Y de los buenos creo que era, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Yo cuando lo conocí, Esteban. Era de la barra de las banderas. Era hincha de la academia y protagonizaba varios conversatorios con un seguidor acérrimo de LDU. Conocido periodista también de otra emisora, el Pato Javier. Yo ahí lo conocí, Esteban. Yo me hice amigo de Esteban en otra emisora, febrero 97, y llegaba este joven de 16 años a hablar de su Deportivo Quito. Pero él ya se alejó. ¿Usted se inventa las fechas? No, no. Cuando no se acuerda exactamente se inventa. Igual nosotros no le vamos a decir nada. Porque son fechas de cosas suyas. Enrique, cuando no me acuerdo del día, me acuerdo del mes. O sea, si no me acuerdo que fue 15, 18 de febrero, digo febrero. Y si no me acordaste del mes, digo el año. Nunca se ha inventado una fecha. En su vida. Me puedo haber equivocado. O no, Luis Miguel. Así es. Porque en fechas te puedes... Así es. Puedes cerrar, pero si me equivoco, rectifico del día. Así es. Una tremenda coincidencia. Hoy ha fallecido en Lanús Ramón Cabrero. El técnico español argentino, sí. Que le sacó por campeón. Símbolo de Lanús. Así es. Vamos, fallece hoy día. Ramón Cabrero. Maradona debuta... A ver. Ramón Cabrero, pará. Es el celador de Maradona al que le hace el caño en el debut. 1976. Averíguate, se da, Torrelo José. Me parece que es del mundo deportivo. O sea, ya colgó ya. Las que te cuelgan. Eso no puede decir acá. A ver, para Enrique, la pregunta. No ha respondido Kaique. Olimpia. Olimpia o Cerro. Olimpia. Ve, ahí tiene un... Yo creo Olimpia. Aurelio Olimpia. David Olimpia o Cerro. El más grande en Paraguay. Ah. Olimpia. Y tú, tú dices Cerro. El ciclón de Marlonero. El ciclón de Maradona tiene más adherentes, mayor cantidad de seguidores que el cuadro franjeado. Quique nos va a cantar esta canción. El celador de Maradona era Juan Ramón Cabrera. Es otro. Luis Miguel, el celador de Maradona fue Juan Ramón Cabrera. Sí. No, el ex de TV. Aló. Ok, gracias. Aló. Aló, loquito, buenos días. Buenos días. Este, quería hacer nada más un comentario. Los del Barcelona ya han de poner excusa diciendo que, este, porque se han quedado en Bolivia tantos días, han perdido. Todo es excusa. También que en las otras finales, excusa. Nada más de eso lo quito. Buen día. Mire, el Tucumán, esa es la proeza del siglo, Aurelio. La proeza del siglo. Este año deberían ser galardonados los jugadores de Tucumán. Venir a jugar en la altura. Para mí, no sé cuáles eran. Llegar tarde con zapatos prestados. Uniformes prestados. Uniforme prestado. Para mí, yo sí pondría en el podio del año, de la proeza del año y el podio. Tucumán, Delfín y La Luz. Sí. Claro, definitivamente. Tucumán. Así Delfín no llegase a ser campeón, se aseguraría la segunda plaza. Venezuela también. Venezuela finalista del Mundial Sub-20 en Corea del Sur, mayo, junio del año en curso, frente a Inglaterra. Claro, Venezuela. Los Outsiders, o no, ¿ah? Ajá, ajá. El año pasado fue Leicester. Leicester. ¿Cómo se pronuncia, Kaiki? Leicester. ¿Así se pronuncia? No, no. Si no, porque si es inglés, Leicester. Desde que te comes todo lo que dice ahí de... Ya, entonces, en inglés es... Leicester. ¿Seguro? No. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué te parece si cantamos, Aurelio José Dávila, Siempre te amaré? Perfecto. De menudo. Chamos. Ah, no. Ah, Chamos de Venezuela. Sí. ¿Les parece cantemos algo, Kaiki? Ah. Porque un programa sin cantata, como decían ustedes. ¿Pero quién canta mejor? Hoy preguntaban en Amanecer Deportivo... Les escuchaba. ...algunos aficionados. Yo digo, Kaiki para las baladas en inglés y el rock pop en castellano, fabuloso, Kaiki. Kaiki es un aprendiz de cantante que ha... ¿Tú cantas mejor o no? Sí. ¿Seguro? Tengo ya un nombre. Perdóneme. Hoy, cumpleaños del Yo de Arroyo. Sí, del Yo de Arroyo. Sí, del Yo de Arroyo. Sesenta y dos. ¿Hace cuánto? Unos cuatro o cinco años. Antes que pase yo, empieza con la cebichería. Un saludo para el ingeniero Clotario Díaz, en Santo Milo, Sáchilas. Un aseo de permanente oyente de la radio de Ronda. Aske Clotario, gratitud por la lealdad. Y sigue con la Ronda esta vez a las imágenes de la de... En Lanús. Esta es la cancha de Lanús. El complejo de Lanús, sí. Cabrero, ¿no? Lo sacó campeón al equipo Garanate en dos mil siete. Hace diez años. Vino a una Copa Libertadores con Cuenca, ¿verdad? El primer padre técnico de Luis Ubeldiego. Claro, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. ¿Quién edad habrá tenido Ramón? Unos setenta. Un poco más, creo yo. Un poco más. Español-Argentino, ¿verdad? Lanús ya, si gana la Libertadores, otro grande ya. ¿Lanús-Gremio o Lanús-Barcelona a la final? Si gana Lanús, la Copa Libertadores de Aurelio, otro grande. Otro outsider. Independiente estuvo cerca de ser otro grande. Estuvo a poco, claro. Lógico. Sesenta y nueve. Se multiplican los grandes. Se multiplican. O la rebelión de los chicos, compañeros. Vecha que hay equipos como el MLEC. Islandia clasificado al mundial. Claro. Otro outsider a Islandia. En el Atlántico Norte, europeo. Lo de Tucumán es lo más sorprendente del siglo. La radio redonda. ¿Tú le darías una condecoración a Tucumán, Luis Miguel? Sí. ¿Al grado de qué? ¿Deportivo? ¿Al grado de la proeza del año o no? Sí, señor. Llegar tarde, jugar y clasificar. ¿En la altura? Y a dos mil ochocientos veinte metros. Sin calentar, sin nada. Con camisetas prestadas con números y nombres que no correspondían. El Nacional pasará la historia por eso. Con ropa prestada. Toda esta semana y la que viene le hemos de enrostrar esta situación a las canas. Desde el inicio, por favor. Siempre te amaré. Quiero probar la potencia de tu voz. Los decibeles. Por favor. ¿Qué estás a prueba, vos? Si pasas, te mando a las seis. A las seis. Ya no sufras más, amor. No, mi amor. Porque yo siempre te amaré. Un saludo. Un saludo. Para la Venezolita. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Siempre te amaré, yo te amaré, siempre te amaré, yo te amaré, siempre te amaré, yo te amaré, siempre te amaré, yo te amaré. Hasta aquí estás bien, hasta aquí estás bien. Año de la canción. No tengo idea. Es 83 de veces antes. 1, 1. 82 ahora. O es 83, 84. 82, 83. Sí. Vamos, yo te recuerdo a ti, ¿ok? Yo te recuerdo a ti, jamás tu amor ha muerto en mí. Porque tú eres todo aquí. Nunca en mi corazón a mí me traicionó. Siempre te amaré, yo te amaré. 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 No lo olvides nunca. Siempre te amaré, yo te amaré. Siempre te amaré, yo te amaré. Yo te amaré. Siempre te amaré, yo te amaré. Son divagaciones, recuerdos. Checha la canción. Recuerdos de un mundo que ya no existe, ¿no? Buena competencia a menudo, ¿no? Esta canción, los chavos. Yo lo conocí a... ¿Saben que yo lo conocí a Cheyenne en persona al 83? ¿Qué tal? Estaba de vacaciones marzo de ese año. Tenía yo 15 y meses de edad. Y fuimos a comernos un ceviche de camarones con mi madre y mis hermanos. Aquí al hotel ubicado en Amazonas y Ramón Roca. Amazonas y Roca, que lleva el nombre de un parque de Quito. Así es. Ya comienza con A. Díganos mal el nombre, que ya no tiene ese nombre. Alameda. Alameda, sí. Era real, ahora tiene un nombre en francés. Así es. Una cadena gala. Y estaba sentado a dos mesas nuestro, Elmer Figueroa, con 14, 15 años de edad, Cheyenne. Era del grupo de los chicos de Venezuela. No, los chicos de Puerto Rico. Los chicos de Puerto Rico, perdón. Los chicos de Puerto Rico. Sí, los chamos de Venezuela. Ahí lo conocí a Cheyenne, no he dicho que sea mi amigo. Y la pandilla de Ecuador. De Pablo Novoa, que era el vocalista. Esa, hincha el nacional. Década de los 80, ¿verdad? Sí, vamos a cantar también eso. ¿Qué tendrán ahora a sus 45 años? No, son de mi generación. El más joven. 49 años. Pablo Novoa, recuerdo. ¿De qué época cae que tú que dominas la música a Tercer Mundo, Cacería de Lagartos? Eso es después, eso es 90. Tranzas. Mediados de los 90. ¿Mediados o inicios? Ese que más tirando a inicios que... Inicios. De mediados a inicios. Estamos inventándonos las fechas de las cosas. Esta canción para la vicepresidenta del Club Deportivo Nacional. ¿Oíste el debate o no? Para la economista. Bueno. Para la economista, ¿por qué? Porque la economista es de la época. Es de generación menudo. Claro. Vamos, desde el inicio, por favor. Claro. La canción es bella, ¿sabes? Sí. 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 La canción es bella, ¿sabes? 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 Sí. La canción es bella, ¿sabes? La canción es bella, ¿sabes? Gracias por ver el video. Señora mía, usted sabe muy bien que la queremos, que nunca hicimos caso de su enfado, que siempre la quisimos comprender. Señora mía, olvide todo su triste pasado, un punto nuevo viene a recibirla, no deje que se escape una vez más. Es que sabes que me quebré, me dan ganas de llorar, acordarme cuando teníamos 13, 14 años. Yo tenía 18 años, yo tenía 18 años, yo estaba... Ya ingería o no. Estamos caikis. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Ahora algo de la pandilla está bien. Algo de la pandilla. ¿Cuál me recomiendas? Los chicos de Puerto Rico. Los chicos de Puerto Rico. Esta se llama... Será porque te amo. 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 Y siento el gestión que pasa por tus manos. Esa canción. Cuando te estoy mirando. Cuando te estoy mirando. No. Será porque te amo. La radio redonda. La radio redonda. Fatal. Esta será una de las versiones más feas de... La más fea. Los chicos de Puerto Rico, ¿verdad? Qué pena reprobaron, ¿no? En este recorderis de las... Menudo se impuso a todos en esa época. Década de los ochenta, compañeros. ¿Ah? Edgardo Díaz, que era el productor. Ah, ese es chévere. ¿Cuál, cuál? ¿Cómo se llama, mijo? Coqui. Ah, Coqui, sí. Letra menudo, va. Coqui. ¿De qué año? 81, 82. La radio redonda. Vamos, Patricio. Ay, nadie ya me canto, abre tu face. Oh, coqui. Yo yo también te amo aquí. Cantas por la lucha y tu linda canción. Tus notas me recuerdan un beso de amor. Oh, coqui. A tu lado soy feliz De Ponce a San Juan Se escucha tu canto Como un canto de paz Oh, Kuki A tu lado soy feliz Oh, Kuki No hay nadie que me canto En esta maíz Oh, Kuki Esas palmitas Todos, Aurelio Esas palmitas, Patricio Ok Hablando jugadas Sáquese el cinto, Patricio Oh, Kuki A nuestro país Oh, Kuki Well, 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 well Well Año de la canción Esta debe ser Aure 83 Un poco más también Lo último Lo último de menudo De la producción fecunda de menudo Vea, aquí dice un abogado autor de Javier Salgado El texto de los chicos fue Ave María María Ave María Ave María, sí, sí, sí Lindísima canción Después de la pausa, después de la pausa Ave María de los chicos de Puerto Rico Desaparecieron después, ¿verdad? Sí Y los chamos también Sí Menudo le ganó al resto de grupos Menudo es un grupo de culto Todavía existe, creo Hubo el reencuentro El reencuentro El MDO le llamaron Pero hace años, el 99 Edgardo Díaz, el productor El hombre que era la cabeza visible en la organización Yo amo al grupo Hasta avión propio tenía menudo ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Claro, tenía un avión propio Era una cosa de loco, menudo El fenómeno menudo Deca de los 80 Marconito en la historia de la música latinoamericana Juvenil Sí, sí, sí Cantaron en varios idiomas, en varios Se bailaba en la fiesta Yo los he escuchado en portugués y en inglés No sé si en... No Creo que en italiano también, me parece Súper famosos, súper famosos Y acá Aurelio, siempre, pero siempre Estaremos doblando las canciones de menudo Ahora, decía la doctora Vallecilla el otro día Cuando reclamaba tu presencia en el conversatorio Decía literalmente que para Luis Miguel Los extranjeros siempre será mejor, ¿o no? Sí Ah Claro, esta gente es de Puerto Rico, tú sabes Pausita comercial, si tú me permites Piano Páez, hay una cevichería El dueño es español ¿Cómo se hace? Un encebollado que te pone Te levanta, es un levantamuerto Sí, claro Claro, un encebollado fabuloso Que hinchan la trompa Aurelio, en este punto digo yo Unas papas de la María Ya, ya, usted y Ernesto Por favor Ya les mando papitas a Aurelio ¿Cuántos son? Estamos Mandó empanadas el otro día, ¿te acuerdas? Como donado Una papita con cuero, tan Si es que hay, si es que hay chance Una papita con cuero Me caería al pelo con aguacate Y el, y la sopita esta Embebida en aquí ¿Y un cuero a esta hora? Fíjate que yo cuando era muchacho Un cuero lleno, a esta hora me iba a ir a un cuero Cuando yo era pibe o longo chiquito ¿Qué edad? 15 Menos 12, 13 Íbamos al Estadio Olímpico de Atahualpa A la zona de Preferencias Las papas de la Preferencia, famosas En Canasto, ¿verdad? Con mi tía, con mi tío En Canasto Sí Mis primas En Canasto Claro Te vendían, no sé si lo hagan todavía La papa con cuero Sí, sí, venden Pero de las otavaleñas Claro, claro Te mandabas un litro de ají Ya te comías la, la notación ¿Quién quiere cuero? ¿Quién quiere papa? Yo las dos cosas No, 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 no abuse Por favor, don No, no, no abuse Es que es tan rico, Aurelio Yo te cedo mi porción ¿Papa con cuero? No, yo le cedo mi porción A Luis Miguel Porque no voy a alcanzar yo Por tema tiempo No alcanzo yo Yo ya me voy en Cuatro o cinco minutos Comías la, la dotación De, de, de cuero de puerco Con papa Esa papa terrosa O el librillo No, esa papa terrosa Esa papa con cáscara, ¿no? Y, 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 y Cuando terminabas, digo Quedaba medio litro de lají En la funda Ah, sí, claro Claro Y te mandabas Como gaseosa Como gaseosa Qué barbaridad Ya, ya, además Desde muchacho Y, y, Aurelio Me siento tan orgulloso De eso Y mi hijo Continúa la tradición La tradición Continúa Continúa Es tragar El, 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 el ají Pero en cantidades ingentes Mi hijo es ajicero, verás Detentaremos el poder Una vez más Con mi hijo Yo trabajé Desde que nació Aurelio En esto del ají Desde los tres años Ya le hacía probar ají El guagua Hacía muecas Pero pite, pite Se fue acostumbrado ¿Sabes qué? Yo no soy ajicero El otro día Les invité a mis compañeros Y perdón por la primera persona Hicimos una apuesta Con Patricio Díaz Guevara En la cabina de la radio En el partido 3 a 3 El Nacional Barcelona Yo dije Que Richard Calderón Nació No es que dije Que nació en Quito Dije el volante quiteño Pero más lo asocié Porque pasó por Deportivo Quito Y Pato Díaz me dijo Me parece que él es del oriente De Sucumbíos Fui al internet Efectivamente Nueva Loja Sucumbíos Y dije Ya Patricio Yo como perdí Entre comillas En una cuestión Que no tenía mucha importancia Pero voy a honrarlo Voy a honrar mi palabra Los invito a empanadas Y cuando llevé las empanadas Roberto Merchan me dijo Le faltó algo Le dije ¿Qué? Cuatro empanadas Somos cuatro Dos fundas El ají Le dije Roberto Lo que pasa es que yo Como no consumo ají No pido el ají Pero mal hecho Patricio ¿Por qué? Tengo un trauma de niño Lo voy a contar A mis 5 o 6 años Cuando yo estudiaba la geografía Oirás de eso Kike Años 73 Iba a cumplir 6 de edad Y decía La tierra es una esfera Achatada en los polos Y me costaba aprender eso Y repetía de memoria Yo me comía las uñas Por nervios Ya Tenía uñeros Ahora ya no tengo La ansiedad ¿No? Claro Esa era mi manera De expresar En esa época No se decía estrés Sino nervios O tensión Mi madre me ponía ají en los dedos ¿Qué crees que pasaba Cuando yo me ponía los dedos en la boca? Es la vieja escuela Gritaba pero de aquí a Loja Es la vieja escuela Entonces de ahí le tomé repulso al ají Yo te digo con esto del ají He trabajado con mi hijo desde los 3 años Se le ha hecho comer ají El Huambra me acuerdo Hacía muecas Pero tienes que comer Y logré sacarlo adelante Yo tengo una anécdota Ese muchacho te devora el ají caiki Es la tradición de los baldeón ¿No? La dinastía Oiga pero la gente La gente que sabe de comida Dice que es la peor educación Que no puedes hacer es comer con ají Ah sí En una chifa ¿Qué me importa? ¿Quién dices? Un par de veces me ocurrió una chifa Usted vaya a Francia Y pida un plato de ají Aurelio pero en un chifa Pide un buen ají pues En una chifa Que queda aquí por el estadio Atahualpa Diagonal Excelente la chifa Pedí salsa de tomate Y yo me confundí Cuando me pusieron los utensilios en la mesa Tomé la botella De lo que yo creía Era salsa de tomate caiki Compañeros Y bañé el chaulafán Con el líquido rojo Cuando comienzo a ingerir el chaulafán Era como que me hubiera comido un alfiler Ah Yo Y me dicen No señor Esa es la botella del ají No de la salsa de tomate Dios mío Casi te mueres Me tocó como dicen En el Río de la Plata Bancármela Claro Aguantármela Mi hijo se le ha enseñado también A tragar el ají en la sopa En la sopa Y ese ají de frasco Ese indio bravo Ah indio bravo Ese se traga mi hijo En México le ponen Hay un jugo de tomate Con ají El ají tomate Que orgullo me da eso Sabes Mi hijo ya entró en el mundo del ají El chile Tú con esas criaturas Quique No has pensado tal vez Hacer un trabajo tesonero Con denuedo Para que tus niños Sean consumidores de ají Y continúan esta tradición No lo había pensado Pero Ah propóntelo Lucrecia y Gianluca ¿Verdad? Luca y Florencia Luca y Florencia Que Luca y Florencia Sean tragadores de ají ¿No te gustaría? Puede ser Puede ser Porque el ají también es parte De nuestra De nuestro día a día El ecuatoriano Pero más en la sierra Que en la costa No, en la costa también No, no, no No es picante Pero me parece que más es acá Más en la sierra Que en la costa Correcto Como la colada morada En la costa Muy poca tradición Pero el ají Las guaguas de pan En la costa Casi nada Yo de chico Casi no comía Fanesca en Guayaquil ¿Cómo estimulaba mi hijo En esto del ají? A ver A ver mi hijo Mándate Cinco gotas De este ají de frasco Y te doy un dólar Te hablo O cinco dólares Que bestia Y lo que es La ambición Ese muchacho Se mandaba Y ya traga ají Te juro Nos sentimos tan Tan repletos Con María El haber podido Un ajicero Incorporar al mercado ¿No? Un ajicero más Y espero que mis nietos Sigan esa tradición Con su etudinario Siéntete más ecuatoriano Tragando ají Quique Tú no has de ser ajicero Es un buen eslogan Tú no has de ser ajicero Un arroz de cebada Los lunes con ají Y con tostado Del cielo Quique Tú no has de Cómete un mote con chicharrón Sin ají Tú no has de comer ají Una fritada sin ají No tiene gusto Quique no te come ají No tiene sentido Tú no comes ají Para nada Sí, sí como No te comes ají Como demás Los blancos son enemigos Del ají Yo soy ajicero Tú no comes ají ¿De qué se produce el ají? ¿De dónde nace el ají? De la planta ¿Cómo dónde nace? O sea ¿Cómo puedes el origen? De las nubes Ah El origen De ponerle ají a la comida ¿De dónde produce grafí? El ají es un fruto Que Claro Del pimiento ¿Verdad? De una planta El pimiento rojo Claro Por eso En México En México En México Le dicen El chile Claro El chile ¿Es el mismo o no Kaiky? Claro Siéntete más ecuatoriano Consumiendo ají Créeme No me resultó difícil Con mi hijo Kaiky Deberías pensarlo Con esas criaturas Dice que el origen es En el Alto Perú En el Alto Perú De que hace más de seis mil años Se cultivaba allá Vamos a sentirnos más Más aborígenes Más Más Autóctonos Más autóctonos Tragando ají por favor Ya En grandes cantidades Ecuador Mundo Deportivo Aló Aló Señor Patricio Palau ¿Qué dice campeón? La voz de oro del Ecuador ¿Cómo ha pegado el suelo? Patricio Palau Duarte La voz de oro del Ecuador ¿Qué dirá Paquito Álvaro? Mundo Deportivo Hola Nos habíamos quedado en Ave María Pero si has pensado en serio Con tus hijos No, no se me ha pasado por la cabeza Es algo que no he pensado Hasta ahorita ¿Y ahora? Ya, ya lo pensé ¿Y? Me parece que no tiene nada que ver Ya me voy a traer a tu esposa Porque veo que tu esposa Toma la decía en tu casa Ella es la que decía todo Sí No le llamen ahora ¿Por qué? Está brava Está brava ¿Discutieron ayer o qué? Claro, pues me haces llegar chumado a la casa Pasamos muy bonito, ¿no? A ver Ave María o alguna de Novoa Y los La pandilla Vamos a la pandilla La pandilla La clásica La clásica ¿Cuál es la clásica? La clásica es Tanto tiempo Así se llama Tanto tiempo La otra Te acuerpo luego Esa es Pero dame el título ¿Cómo se llama? La bien discusión ¿Pero qué fue el chusmerío? Mundo Deportivo Aló, Luquito Con Andrés de Santo Domingo Hola ¿Qué dice Andy? Nada aquí Empezamos a celebrar las fiestas de Santo Domingo De la provincia Qué bacano Con harto ají Claro Pues yo le digo Pues el ají se come con todo Con la sopa Con todo Con el arroz Hasta con pan Claro Un sándwich de ají ¿Lo quito una pregunta? Sí ¿Lo quito crees que Barcelona remonte el partido? No No, no Corte el hermano No No, mi Con todo el respeto No, no hay tú Eso está ya Se ha claventado ¿Cómo se llama? Las clásicas Las típicas Las que más se corean Tanto tiempo Tanto tiempo Vamos Santo Domingo Año de la canción La pandilla, ¿no? La pandilla Tanto tiempo Sin volver a vernos Tantos sueños Tantos desasiegos Pero mi cariño Porque es sincero Lo único que entiendo Es que te quiero Ah Y has vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo Confundido En mis sueños Es tu cuerpo mío Mas mi mundo Solo es espejismo Ah Y nos miremos Ah O tal vez felices Viviremos Pero mi cariño Por ti es sincero Lo único que entiendo Lo único que entiendo Es que te quiero Ah Y has vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo Ser tu dueño Solo me imagino Que dichoso yo me sentiría Que dichoso yo me sentiría Con tu amor Y has vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber Vivo Confundido En mis sueños Es tu cuerpo mío Mas mi mundo Solo es espejismo Había tomado por otro camino Había tomado por otro camino Ya llegó Barcelona a Brasil De última hora Señoras y señores Información de la Radio Redonda Del Ecuador B Yo no sé si vaya a remontar Barcelona Hoy noche el resultado Ojalá gane Ojalá le alcance Ojalá dele el golpe De tablero Ojalá patee Todas las piezas Del ajedrez Pero Ve con que lleguen Con que lleguen Jueguen y se presenten A la hora que es Ya hemos ganado algo Si o que En un momento ya pensábamos Que ya no iban ni a llegar Informes De la KGB de Toctuco Un hecho Acaecido En la Mediado De octubre Una noche Dispersa Periodista Deportivo Periodista deportivo Colega A ratos amigo A ratos no amigo Pero que ha pasado Esa noche De octubre Mediados Ha estado Doce de la noche Más o menos En cacería En cacería Por la Amazonas Buscando Una compañera Ocasional Para pasar la noche Una samaritana De amor Una samaritana De amor Como este colega Pero algo ha pasado En Como este colega Rato amigos Rato Rato Colega Ha estado Con algunas copas Encima Se confunde Ha tenido Antena Ha tenido Antena O sea que no era Wifi No No era Wifi Y ahí se ha armado Un entrevero Dicen Pero No ha pasado a mayores No ha pasado a mayores Pero Una noche de copas Pero intervención De agentes del orden Agentes del orden Todo Completo Y esta pareja ocasional No ha sido ecuatoriana Si es Hay toqui Y dicen Dicen Las malas lenguas Que llegó la policía Pienes papeles De esta chicuela Y ha sido Y si sigues hablando De mi en tu emisora Publico las fotos En whatsapp En redes sociales En redes sociales En redes sociales Sí Sigues hablando de mi Y publico tus fotos Y hablando de Venezuela Una noche de copas Por favor Tengo la fecha Diecisiete de octubre Por si acaso Vamos ahí ¿Qué es esto? Ah Que a veces te llores Te juro que te inventes Que nunca más No te pido Te calles Para que me la guardes Seamos sinceros Y Dios dirá Ya no te pido Ven Imposible Mirar al pasado Y dejar de pasar No te pido Que olvides Y empezar de cero Que se vive Que esta noche Yo hice mal Una noche de copas Una noche loca Bese a tus labios Olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Bese a tus labios Te quise a tus labios No te quise vengar No te quise vengar El radio está hecho Te pido que olvides El amor Podrás Una noche de copas Una noche loca Bese a tus labios Olvidé tu boca Mancha tu imagen Que me perdí yo sola Y esa es la historia Por una noche de copas Por una noche de copas Una noche loca Bese a tus labios Olvidé tu boca Mancha tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia La papa con cáscaras El mote La papa con cuero Esa sopa Con un ají envenenado Eso es lo que deseo comer En este momento Escuchemos a mi pueblo Por favor Quememos tiempo Dos minutos Quique Si me lo permites Vamos Quememos tiempo Mundo deportivo Al servicio Del deporte ecuatoriano Ella mintió Tenemos llamadas David Si Ahí esta Buenas Como le va Como estas Hola Wilson Quería felicitar Quique Por aguantar Siempre los adobes Del loco Claro Yo soy el Aguantadoves Del loco No hay problema Si Y decirles que Los manabas Comen el ají Más fuerte Que pueda haber ¿Cuál es ese? El pipí de mono El ají de ratón ¿Y ese otro pipí de mono Has oído? No se El valión Creo que se me ha dado Ese es con un Ajicito chiquito Que parece como miniatura Parece que Para coleccionar Es lindo No el ají de ratón Es pica El ají campano Ají de ratón De manabí Te recomiendan No si lo he comido Si lo he comido Lo he comido Ese es brutal Pues ese es brutal Ahí sientes la ecuatorianidad Pero Al máximo La esencia Porque ser tragador de ají Es ser más ecuatoriano Si Por favor Si Los griegos no son muy Muy seguidores Las comidas mexicana Y peruana Son muy picantes Full Full Siempre tienen picante Como dicen ustedes los quiteños Full picante Full Full aquí Full aquí Quemando tiempo Mundo quemado Quemando tiempo ¿Qué dice mi hijo? ¿Qué dice mi hijo? Un ajícito con un juicito A ver Ah Tenaz Sí Riquísimo Quemando tiempo Muchito Buen día ¿Qué dice mi hijo? Hola Yo tengo una consultita nomás ¿Será que Si Barcelona gana hoy día 2 a 0 al premio Y es eliminado Sería la nueva hazaña De En Brasil o no? Claro Totalmente Igual que hace Cuarenta y pico de años Ganaron y eliminados Hoy día También capaz que ganan 2 a 0 Le ganó a ser 2 a 0 2 a 0 La hazaña de Porto Alegre Yo creo que va a ganar Si sería una hazaña A Uribe Ganarle a Gremio Y unas monedas Claro Porque va a ser después campeón Y va a ser que le ganó al campeón Ahí está el granate Mira Finalista de Copa Libertadores No puede estar lo de Ramón Cabrero No Eh Quemando tiempo ¿Qué dice loquito? ¿Qué más va para nada? Ya llegó el puerco Todavía no estamos a la espera Eso Oiga Si dígame Era el otro día Yo le vi a Ey Pero ¿Cómo le cuelgas? Iba a contar un chismesote El otro día Yo le vi al ¿Qué iba a decir? Vuelva a llamar amigo Vuelva a llamar amigo Más imágenes Llegan más fotos Señor Llegan más fotos Se me ha quedado Los campos verdes Que los dejé Bellas historias Que nunca olvidaré Tu rostro chiste El brillo Llegan más fotos Son todas las evidencias Hablas de mí en tu radio Para bien o para mal Muere Te publico en mi Twitter Y mi Facebook Hablas de mí Mencionas mi nombre Para bien o para mal El mío también El tú también Hablas de Vivan Con Valdión en persona En tu programa Publico estas fotos En mi cuenta de Twitter Y Facebook Estamos viral A ver Esta canción es Es aburrida ¿Cómo se llama? Los campos verdes ¿No? Los campos verdes Voy a cantar Chismos Hoy hay Champions Esta canción Has de haber escuchado La mamá No Es la música No para nada Inicios mediados De los setenta No, no, no es posible Vamos ahí Vamos al inicio Por favor Necesito agarrar La letra Donde estoy ciego Ya Ahí va Los campos verdes Que yo dejé Bellas historias Que nunca olvidaré Tu rostro triste Y el brillo De tu piel Cada minuto Llorando Piensa en ti Volveré a los campos Y a mí Otra vez Tristes caminos Que voy sin ti Negros recuerdos Negros recuerdos Se acercan Hasta a mí El mar y el cielo Me dicen Que jamás He de encontrarte Que no has de Regresar Volveré a los campos Tú volverás Conmigo Otra vez Nada cambiará Todo será igual El mar y el cielo Me dicen Que jamás He de encontrarte Que no has de Regresar Volveré a los campos Y a mí Otra vez I love you Forever It's a flower Thank you very much Everybody Voy a cantar Luis Esta va Esta va Amarillo como el sol Fue siempre tu color Y tu nombre es el grito Tomás Torero Del astillero Conce camisetas Y por dentro Un corazón Que late al son Del grande Y del pequeño Guayaquileño Hoy tengo Fiesta en el monumental Porque juega Barceleche Pero Qué cosa sensacional Sobre la cancha No habrá rival Porque juega Barcelona Vamos con todo Y hasta el final Siempre 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 Barcelona Barcelona Esta parte es temprana Barcelona Has nacido humilde Y eres más grande Que el sol Llevas el alma Llena de nobleza De tu belleza De tu belleza Mires de batallas Que libras Te cobró Te han convertido En amo Soy soberano Soy soberano Ecuatoriano Hoy tengo Fiesta en el monumental Porque juega Porque juega Pero Qué cosa sensacional Dale Dale Barcelona Sobre la cancha No habrá rival Porque juega Barcelona Vamos con todo Y hasta el final Siempre Siempre Barcelona Llegó la comidita Vean Las palmitas Llegó la comidita Vean Aurelio Acusos Recibimos Siempre Siempre Barcelona 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 Hermosa melodía Para la época Año de la canción Tremenda 89 No antes Esto es 85 Título 85 Título 85 Barcelona Esta canción Alineación de Barcelona 85 Ponte la canción Que más me gusta Aurelio Sáenz La dirección de Barcelona 95 85 Perlaza Olga Abram De Los Santos Fausto Klinger Todavía Alcibar No No estaba Alcibar Estaba Galo Vázquez Estaba Palito Se vio más con celos Estaba Toninho Vamos Vasco Toninho Vieira Toninho Vieira Toninho Vieira Palito Galito Vázquez Lupo Senén Severino Lupo Senén Quiñones Cheme El tanque de Muisne Lupo Y Mauricio Arguello Pues Sí Mauricio Arguello ¿Dónde está ese personal? Montanero Montanero Madruñero Montanero Madruñero Madruñero No jugaba casi Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional La radio estúpidamente estúpida Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional Alcumbra de vicuña Solo vicuña Brigalaucas Fábrica de plásticos Carmon ¿Qué va loquito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué más? ¿Qué más va? Por querer hacerles una invitación Pues A ver Vomite Si viene el torneo Van a estar jugando las 10 glorias Del Edison Méndez La Sombra Espinosa Va a estar el Conejo Isa El Potro Figueroa ¿En dónde? ¿En dónde? Es un torneo que es organizado por Tiene el aval del IFA 7 Entonces está Vamos a hacer la inauguración Y queremos ver si les podemos invitar a ustedes Pues ahí cualquier plomo no debe faltar Pues para el laure Cuenta conmigo Cuenta conmigo Plomazos No, brother Ya Ya no ya Vamos a agarrarnos a los plomazos Si podemos Contactarnos con ustedes Para hacerles llegar la invitación En este momento te estás contactando con nosotros Hermano Yo le agradezco desde el fondo del alma pero Estamos chuchakis O sea, me agarró en el peor momento En el peor chuchakis Todavía estoy amorcillado pues ya Yo todavía estoy acalambrado Sí Ah Todavía estoy como para poner azúcar en las empanadas Temblando como charanguero Mundo Deportivo Aló 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 Eh ¿Cómo es el Loquito? Habla Hazte un play ya Solo voy a dejar el El radio para que mandes un salud ¿A quién? Ya, ya, pero espérate Un minutito Yo se lo dejo y ya subo de una Ah, vas a bajar de piso Sí, sí, o sea, solo dejo mi radio ¿Saludo para quién, pero? Ya, ya, pero yo ya subo para Tranquilo Ve tranquilo Ve tranquilo Ya mismo llega el puerco Verán, no se irán Ya mismo llega el puerco ¿Se puede denunciar a las autoridades de la radio por este medio? Habla huevocioso, ¿estás ahí o no? O sea, la programación del feriado, ¿cuándo van a pasar? Démole chance, démole En medio feriado Con días esto no pasaba Dice Benalcasa ¡Habla huevocioso! Ya tengo un minuto de incendio Es que después del Esteban me... ¡Habla huevocioso! Con los dos, a mí nomás me... Receno deportivo Hoy es Champions Hoy hay D-Champions ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué dice, loquito? ¿Qué más sabrosa, broder? Todo Belén Todo Chévere Bacán Champú Es Chévere Bacán Champú ¿Qué más daño? Es mi gente Ay... Para llevar un pancito a la casa Es Dios de paz Agüita de Dios Oiga Estaba escuchando lo que... Lo que usted fomenta La comida de ají a los guaguas Sí Pero pues... Esto pues de mano Yo soy padre de... De dos hermosas niñas Bueno, la una ya tiene 17 La otra tiene 9 Y claro pues Yo... Mi hijita, ¿cómo haces esta cuchara de ají? Le doy 5 dólares Esa es la forma Esa es la forma de estimularlos Claro pues Si no... Imagínese lo que usted hablaba ayer también Pues compañero del... Esto del baile Puta... Un guagua que no baila No, no, no vale No anden nada No anden nada No, pues Hay que fomentarles Que sean alegres Porque vea Yo tengo unos compañeros en la oficina Y es de verles en una reunión Parecen momios Parecen mudos Tipo vivaco más o menos Epa Más, no sé No le cacho Yo sí le cacho al man En un par de cositas ahí ¿En qué me cachas? Pero es bacano Ahí en el comercio ¿Vos eres el Andrés Hurtado? El mismo ¿Qué más mi pana? ¿Qué más mi ñaño? ¿Cómo vas? Bien vos Todo bien aquí Trabajando Oye Andrés, pero que... Estos son los héroes silenciosos Quique ¿Cuáles? ¿Por qué? Hay que ser ajicero al hijo Porque, claro, tú cumples con la posteridad No tiene ningún sentido cultural ni nada O sea, es una barbaridad así al azar Pero yo te apoyo Tú deberías trabajar en tus hijos Yo te apoyo Que se sientan más ecuatorianos comiendo aquí Que coman cebolla Que coman... O sea, hacerles que coman algo bonito No, la típica ahora Hamburguesa Pero sin vegetales O les hacen veganos O encebollado sin cebolla No, es una... No, pues Qué bien, qué bien El país te lo agradece El consumo de ají Tú no, ají, no Esteban Sí, sí, pero... Andresito, un abrazo Gracias por llamar, ve Y el pana que bajó al otro piso ¿Qué le pasaba, ve? Yo no entendí No, yo tampoco entendí Un pana se llamó y dijo Voy a grabar un saludo Me esperan, ya vengo Voy a bajar a coger una cosa Y ya subo Ya se queda el programa, mi hermano Se fue y no vuelve No sabemos qué pasó Relleno Deportivo Oh, buenos días Quemando tiempo le saluda ¿Cómo está usted? Hola, loquito ¿Cómo estás? Bien Yo me aprecio Aunque no nos conocemos personalmente Pero me aprecio de ser un seguidor fiel tuyo Desde los años... Dios te pague ¿Ok? Dios te pague, mi hijo, de verdad Bueno, entonces a mí me gusta la frontalidad con que tú hablas El resto de tus compañeros Quizás los vayan asimilando Y esas cosas Pero bueno Yo quería solamente comentar con el asunto Comentarte acerca del asunto de Barcelona Barcelona Por su falla Por su falta de previsión de sus directivos Estuvo un problema que estuvo hace dos días ¿Ok? Pero bueno, el hecho de que las Fuerzas Armadas le hayan facilitado un avión para trasladarse al Brasil y todas esas cosas Es, en cierto modo, es secundarias Pero bueno, como ellos están acostumbrados a este tipo de cosas Mira, yo soy una persona que tengo 73 años y soy muy lúcido para hablar Yo soy muy respetuoso de todas las cosas No como hay gente que aprovechan el teléfono y se respaldan en la clandestinidad y no hablan con claridad Hay que felicitarse como a ti, como a tu programa, a tu gente Las cosas buenas Y criticar las cosas malas Si llaman, tiene que ser para dar un mensaje Para dar una opinión Para que los oyentes nos podamos autoeducar ¿Cierto? Si tú le preguntas a alguien, por ejemplo Te dice ¿Cuál fue el gol más importante que hizo Pelé en su carrera deportiva? Nadie tiene idea Nadie Pero yo sí, porque yo lo viví Yo lo viví Estamos hablando de 1958 ¿Ok? Si El gol más importante que hizo Pelé, seguramente lo sabes tú Y si no, de lo contrario Mira, es el gol que le hizo al país de Gales Y que ganaron con gol de él 17 años De los 1300 y pico de goles que tiene Pelé Dice, mi gol más importante es el que le hizo al país de Gales Uno de los países del Reino Unido Le asiste la verdad, le asiste la verdad, así es Correcto, correcto, porque es así Porque de lo contrario El Brasil no pasaba a cuartos de final Estaba con un pie afuera ¿Ok? Porque desgraciadamente se lesionó Didi A quien tuvo que Reemplazar Pero bueno Volviendo al asunto de Barcelona Yo lo que quiero saber es por qué no le dan comprando una Copa Libertadores al Barcelona Para que no tenga que entrar en todos estos menesteres y todo este tipo de cosas Mira, yo viví 11 años de Guayaquil En los años 60 Del 60 al 71 Y te puedo decir muchísimas cosas de Barcelona y de Embelec Que hacían con los equipos de la Sierra La Federación, la FEF En la época del famoso como es Chema Rodríguez De la selección Cuando rescataban tanto que se llevaba a la sierra Para que Porque nos llevan al este Al fulanito A ni se cuantos Llegaban a los Clímacos A los Simón Cañarte A los Polo A los Mario Zambrano Y ninguno jugaba Estuvia calentando No les hacían ni entrenar siquiera Que bien el amigo, ¿no? Y yo te los Bien el amigo Bien el amigo Tiene mucho conocimiento futbolístico Observamos imágenes de River Lanús Es increíble, ¿no? Como se comió Lanús a River Ya está en la final de la Copa Libertadores de América Lo que sabemos de fútbol Nos acordábamos Yo me acordaba ayer Me tenía partido Lo de Lo de Gallinas De Santiago de Chile 2-0 ganaba River Y Peñarón le mete 4-2 Santiago 66 Partido definitorio de Copa Ganaba River 2-0 Como se ora la gente, ¿no? Sí, sí Es que dicen que es club de barrio, ¿no? Le asocian mucho con el tema club de barrio Dicen que es el club de barrio más grande del mundo Ellos dicen Están en final de Y si ganan otro grande, ¿no? Oye, para Lanús que le interesa ¿Ganan la Copa o tienen más hinchas? ¿Tú sabes? Está averiguando La Copa, la Copa ¿Seguro? ¿Qué brutos? Ahora lo van a hacer por Cabrero Ahora lo van a hacer además Oye, pero qué brutos Dejan conseguir hinchas La Copa es secundaria Sí tienen más o menos unos pocos No muchos Pero es que el barrio no es muy grande Esto es de hinchas Esto es de hinchas El barrio no es tan grande Esto no es de jugadores Ni de jugadores Esto es de hinchas El sur de Buenos Aires Vamos a cantar Vas a ser por siempre mi pasión Macedona que lleva en el corazón Se me pone la pinta de la tina, ¿eh? Gritaré con locura Soy de la sur oscura La barra más abrecha del Ecuador Dejaré el estudio por ti Dejaré el trabajo Y vendré A vendirte Juntos con mi pato y mi rock Lograré cantar siempre mejor Solo para vos Hoy día viviré Y se lo haría Y no serás Dejen de molestar Grémio 5 BX60 Serás tú para mí Lo llevo desde el mundo Leor, leor en el mundo Que el domingo volveré Vamos, 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 Quique, Quique, Quique Quique, ahora es el momento Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona que llevo en el corazón Gritaré con locura Soy de la sur oscura La barra más abrecha del Ecuador Muchas gracias Y que viva Barcelona El equipo más pesado del Ecuador El pueblo ecuatoriano Por favor Me pido a mi solicitud a los dirigentes de Barcelona Principalmente De Aucas, de Melec No se borden estrellas Pongan fotos de los hinchas Más importante la hinchada Que los logros Cuando entendamos esto Pero hazles entender Entendamos esto El resto de hinchas Todos los liguistas El mundo cambiará El fútbol cambiará Más importa Más trasciende El fútbol es de hinchas Cuando tienes hinchas Que cuando tienes logros Espero que hoy día Si Gremio gana 1 a 0 2 a 0 3 a 0 5 a 0 No se pongan tristes Sumaron hinchas con esta campaña Y sumaron hinchas Porque fue una gran copa Levantada de América No se pongan tristes Sumo la copa Es nuestra obsesión Cada vez son más, Aurelio Cada vez son más Los hinchas de La copa es nuestra obsesión Y dale alegría, alegría A mi corazón Que la copa Libertadores Es mi obsesión Saludos para Cosme Jiménez Nos escucha De la Alameda Cosme, un abrazo gigante En el podio De los fieles oyentes De la Red Redonda Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Hola, loquito Hola, amigo Jorge Aguilar A ver, Aurelio ¿Me estás escuchando, Aurelio? ¿Me estás escuchando, Aurelio? Ya Él dijo ayer en la tarde Con el Z y el superdirector Que Barcelona ¿Por qué va a ocupar el avión de los militares? Y él, que es estadístico Debe acordarse Que en los años 80 El Alarcón también les dio el avión También se fueron a Brasil A ver, amigo También pasearon Amigo, puntualicemos En los años 80 Fernando Alarcón Era candidato a alcalde de Quito No, pero era ¿Pero qué era él? No, usted dice Usted dice que Tú lo que haces es politizar No, yo no he politizado Yo no he politizado A mí me parece un horror Y lo he dicho aquí Mucho tiempo A ver, yo no he dicho Me parece injusto Me parece injusto Que el Nacional Sea beneficiado de las Fuerzas Armadas Lo he dicho, lo he dicho Y me ratifico Y me ratifico Que inclusive ibas a alquilar El Salón Amarillo Ya mandé un mail Sí, para el matrimonio de mi hija Pero Una aspiración Una aspiración Así como le alquilan El bien público A un equipo de fútbol Que me alquilen a mí El Salón Amarillo Cásate en el de Unasur Ese está votado No, no, el Salón Amarillo Y que se enciendan las luces Esto es la música del banco Ahí el sexto mes Ahí sexto mes Ahí canta con frenesí ¿Qué fue el puerco? Vea, ya me muero Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Señor Para ayudarle a rellenar el programa Luis Miguel Gracias Gracias, mi hijo Yo he conocido a dos personas Que jodan en este mundo Una que no puedo decir Y otra el señor Aurelio Ya Que Barcelona sacan pancartas Una semana hablando Que al quinto día Le sostienen solo cuatro partidos Una semana hablando Que le prestan el avión Una semana hablando Ajá Que se queda que elimina Aurelio, que pena Oiga pana Que pena Y desde mañana comienzo Una semana hablando De la eliminación de Barcelona ¿Cuál es el problema? Este programa se especializa En enrostrarle al público Claro Sus derrotas Nosotros somos ese tipo de periodistas Que festejamos las derrotas ajenas Más que los triunfos propios Exactamente Y hacemos leña del árbol caído Es así, Quique Lamentablemente nosotros Somos mal formados Mundo deportivo Nosotros lamentablemente Somos gente mal formada Nosotros ¿Cuál es nuestra consigna, Aurelio? Vence y humilla O sea, gente deforme Dices tú Vence y humilla Humilla Y vencerás Humilla Parece Ah, ya Humilla y vencerás Llegó el puerco, Claudio Ahora sí Ahora sí Ahora sí Creo que llegó el puerco No, no, no Hablemos de la Champions Falsa alarma Falsa alarma A ver, ¿Quién juega hoy? Napoli City El Napoli City El equipo de la ciudad El Napoli, ¿Ah? Sí El equipo de la ciudad El Napoli A la audiencia Repetimos, compañeros Estamos siete años trabajando Queremos que en Quito Haya solo Liga y el Nacional Punto Que no sube el Quito Que la Liga sea el único campeón De Libertadores Y el Nacional único Vito y campeón Y el resto Punto Nada Allá Allá ¿Qué fue? La Champions League Ah, la Champions Sí, hoy hay Champions Ese es el mejor relleno Que puedes encontrar Napoli City Tottenham Madrid Ese es en Wembley, ¿No? Peor partido Tottenham Tottenham Atletico de Madrid Está bien el Tottenham Fatal Fatal No, Real Madrid Ah, ahí cambia la cosa Ahí cambia la cosa El Atlético ya ayer quedó casi afuera De la Champions Sí, ¿No? Sí Van a jugar en Wembley Lindo, ¿No? Ir a Wembley a ver un... ¿En qué fase estamos? Estamos en... Informar a la gente Estamos en la rueda de revanchas De la primera fase Acaba de empezar Las revanchas Ya clasificó el Bayern Y el PSG, ¿No? Qué raro Hay algunos clasificados, sí Esos son los partidos de hoy Los destacados, ¿No? 18-45 Gremio Barcelona SWAT Yo era Seguidor de SWAT En los años 70 Claro, así es Qué desesperación Por el puerco, Berito El puerco es lo que queremos La papa con cuero, sí La papa con... Bonificamos en la tarde, ¿No? Bonificamos Bueno, ok, ok En febrero Hace 55 años En Michigan Nacía Anthony Kiddies Vocalista de los Chili Peppers De los Chili Peppers Siga Vamos a cantar Unas 10 canciones De los Chili Peppers También nacía en Cartagena De Indias En el 55 Joey Arroyo Vamos con el... Eso sí vas a cantar Eso sí Ya, pero uno de los Peppers Y uno de Arroyo El Caminante Ponle de Richie Ray En homenaje a Joey Arroyo How long, how long, how long How long would I slide Ahora puedo cantar yo del choy Llegó el puerco Llegó el puerco Gracias Ernesto Gracias al Papa de la María Nos está alimentando Eterna gratitud Por favor el caminante En honor al tiempo Tú no te vas a pasar con los chile y pepe Toda la mañana Daste el coro déjame llegar Vamos Año de la canción 2001 Llegó el puerco And if you want this kind of dreams It's Californication Oh yeah It's the edge of the world In all the western civilization The sun may rise in the east At least it's settled in a final location It's understood that Hollywood So Californication Enrique Ayer en la noche dejé mi auto en la street Y sin seguro Pero no me preocupé porque la ciudad está mucho más segura Desde que llegó el equipo SWAT SWAT es la mejor serie de acción del 2017 Y solo la pueden ver por Fox Todos los martes a las 22 horas Todos los martes No lo olviden 22 horas Yo no me pierdo ni un solo capítulo Les recomiendo lo mejor primero en Fox Fox Saludos a la gente del San Perro de Cayambe Por su gran participación en la Copa Pichincha Al profe Marlon Cadena A Luis Mesa A Fernando Mendoza A sus directivos y jugadores Y Banco siempre llega a canciones más berreadas de algunos grupos Joey, ahí va Esta no es berreadas No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Y a mañana temprano Seremos dos extraños Pues jamás me detengo Ni en el camino Ni en el amor No es preciso que sepas Cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Y a mañana temprano Seremos dos extraños Pensarás que es un sueño No me preguntes por qué me fui Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante Que la vida trajo aquí Joey Arroyo ¿Cuántos años son de su muerte? Seis 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 años Ceviches Pero para los ceviches Se invita unas papas de la madre Están espectaculares Ay, qué ceviches No se abalanzarán sobre el puerco Yo me voy a mandar a Aurelio Xedabel Papa con cuero Y metida en esa sopa Chicharrón O sea, más puerco Y mote Para hacerlo Para comer como preso Como se comía en el García Moreno Así mezclando todo Y con cuchara Voy caminando Mundo Deportivo Que es lo que contestan Buenos días Buenos días, señor Luis de la Cruz Señor de la Cruz Usted es liguista Dios lo bendiga Oiga Yo tengo un título Para la Para la Para la campaña de Barcelona Este año Ajá Fracasamos Con todo éxito Fracasamos Con todo éxito, Aurelio Que no puedo mentirte Y es que aquí en mi alma Mi cobarde corazón No muere por ella que Uno de los grandes de Colombia ¿Quién más está en las efemérides? Tengo Ya solo uno más Del Coco Basile Ahí está la rebelión Nos piden que ponga Que Dios te bendiga Ese vallenato Nos pidió Cumpleaños del Coco Basile El Coco Debe tener Ya unos 70 años El Coco Este Defensa central del Racing Campeón de la Copa Libertadores La Intercontinental Alfeo Basile Alfeo Basile Este Dirigió a A la Argentina En el Mundial 94 El Coco Basile Y volvió a la selección El DT con el cual La Argentina Alzó su última copa ¿No? La Copa América en Ecuador 93 Ahí está para la cumpleañera Andreita Carlos Antonio ¿Cómo los quiere su papi? Efemérides Ya se acabaron Ah, ahí terminó Esas son las importantes Sí Y aparte Murió Ramón Cabrero Técnico campeón Con Lanús Eso fue muy temprano Hoy en la mañana Ya es efemérides ¿No? Pero le dio a su equipo En la final de la Copa Claro Anoche imagino Es decir Cumplió el sueño Y se fue Sí Me gustaría a mí No le afectaría Nacional Rupo a la final de la Libertadores Y yo No sé Tal vez, ¿no? De pronto Sabes que una tía mía murió por Viéndola en la UCAS Hay historias famosas, ¿no? Sí Hay el dueño de una Famosísima tienda de deportes Aquí en Ecuador Que el día que Ecuador debuta En el Mundial 2002 Chao Ve la marca ahí en la camiseta En primera plana En HD El dueño de la marca Falleció Claro El dueño de la marca falleció Pues Chévere morirse ese Aurelio Se emociona uno bastante Sí Dos llamadas telefónicas más En esta quemadera de tiempo Mundo Deportivo ¿Aló? ¿Aló? Sí, mira, para decirle, Valdeón Que hoy también nace Salvatore Adamo Y nace también César El que canta la canción Mi plegaria Eso nomás para el programa Gracias, mi hijo Salvatore Adamo Llegó el líquido para las papas Con la María Ya están de buenas Pagando apuestas No, las apuestas se pagan Porque se pagan Pero te pagó con buena cara ¿Qué perdiste? ¿Qué apostaron? Que Perú No iba a repechajo al Mundial Tú dijiste que no iba Ah Y estuviste cerca Ya tenemos para las papas Ya tenemos para las papas Pero es que Laura Gana apuestas con partidos arreglados Mundo Deportivo Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Loquita, buen día Aurelio y Quique Buenos días ¿Qué dice amigo? Yo vuelvo a escucharles el programa Mi hermano Súper chévere, entretenido El pan número uno de ustedes La locura que contagian Es inigualable Gracias, mi brother Pero para su chito Recomendado un litro de ají Por Dios Ahora vamos ya al ajícito Y harta sal Porque la comida es alta en sal Sal Le vamos a meter ají Con gaseosa debe ser No, pero yo tengo aquí líquido No, no Sabes Por hoy no Por hoy paso Nos vamos Este programa estuvo con ustedes Gracias al auspicio del Economista Y su fortuna Una fortuna amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Prefectura de Pichinche Eficiencia y Solidaridad Centros de Servicio Multimarcas Del Grupo Maveza Navega a la más alta velocidad Con Celerity de Punto Net Hyundai Accent Culinary Trainer School Annual Sale de Michelin En Casabaca And a Pedialite Buenos días Que viva Puerto Rico